La administración del alcalde Enrique Peñalosa a través de la Secretaría Distrital de Gobierno puso en funcionamiento el Etnobus, una unidad móvil que recorrerá Bogotá con el fin de garantizar la atención a las comunidades técnicas en las diferentes localidades. Tenemos una disposición para que en Bogotá haya inclusión real, para que se protejan y garanticen los derechos humanos y obviamente se construya una comunidad que pueda vivir en convivencia pacífica. En el Etnobus la comunidad afro, raizal, palenquera, indígena y rom ahora contará con atención enfocada exclusivamente a sus necesidades con servicios como orientación profesional en temas jurídicos y cosociales relacionados con la familia, la convivencia y la discriminación, sensibilización y formación mediante talleres, encuentros y actos culturales y articulación con otras instituciones del orden distrital y nacional para generar un acompañamiento integral. Porque el Etnobus va a permitir llegar a todos los rincones, a esas poblaciones excluidas y vulnerables que no tienen como pagar un pasaje, un tiquete para movilizarse y llegar a hacerse un servicio o una oferta. Pues me pareció muy chévere porque aquí le da mucha orientación a uno. Somos un pueblo de una minoría que necesitamos que nos tengan en cuenta con estas incentivas del gobierno. Si quieres saber cuándo pasará el Etnobus por tu localidad, visita www.gobiernobogota.gov.co